Hoy se está juzgando el hecho, un hecho ocurrido en el 2018, en octubre del 2018. Todos los participantes de este hecho son oriundos de la localidad de La Madrid. Puntualmente uno de ellos, son dos imputados, uno de ellos se va del penal en el año 2018, en septiembre del 2018. ¿De qué penal? Del penal de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán. Estaba cumpliendo una condena por un robo agravado. En oportunidad de que el mismo es beneficiado con salidas transitorias, no regresa. Entonces se solicita una captura. En ese interín, el mismo amenaza a una de las testigos, que va a declarar el día de mañana, y le dice que contactara a un vecino de la localidad de La Madrid, que se dedicaba a realizar viajes al interior de Tucumán, para que le pudieran robar el auto. Junto él, junto a Camus, que es el otro imputado, es decir, Pirulo Fernández, junto al ciudadano Camus. Es así que la amenazan a esta mujer para que lo llevara a este remisero, a una zona montuosa, una casa precaria, en la localidad de Guampacha, ya jurisdicción de Santiago del Estero. Y allí, cuando ellos querían apropiarse de este vehículo, tenían escopetas, tenían una escopeta, tenían una piola para atar a la víctima, precintos. Es que la víctima, este señor, un gendarme retirado, es que los advierte esta situación, lo reducen, y cuando ellos se descubren el rostro, él los reconoce. Entonces, ellos dicen, bueno, ahora lo tenemos que matar. Es allí que, para asegurar su impunidad, conducen unos kilómetros, unos metros más allá de donde estaba esta casa precaria, en zona montuosa, en la localidad de Guampacha, y lo hacen cavar su propio pozo, su propia fosa. Y Pirulo Fernández le asesta un tiro en la sien a la víctima. Tapan la fosa con tierra, le arrojan combustible y llamas, y esto transcurre en el año 2018, en octubre del 2018. Luego cometen un rey delictivo, también roban en Río Seco, el 23 de octubre de ese mismo año. Y posteriormente, en noviembre del 2018, lo encuentra la policía de San Pedro, Pirulo, en el auto de la víctima, que era un Renault Mega. A raíz de eso, esta investigación, que se había iniciado como desaparición de personas, ya tenían un presunto responsable. Es hasta el año siguiente, durante el año 2019, cuando va al testigo y confiesa que a ella la habían obligado y amenazado para llevarlo a la víctima hasta el lugar, y que ella observó quién había sido, quién lo había matado, quiénes habían participado de este homicidio, y es allí que se logra establecer la responsabilidad, al menos en esa etapa, en la Fiscalía de Tucumán. Gracias. 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 Gracias.